Música Las principales ventajas son, en la parte económica, que estamos con una producción diversificada de dos actividades en la misma superficie. En la misma tierra tenemos producción de carne y producción de madera. Madera que deliberadamente la plantamos, son bosques cultivados con eucalipto, con pino, con grevilea, con álamos, con sauces, donde uno busca la máxima producción por hectárea de los dos componentes. Desde el punto de vista social, estamos generando trabajo en la misma superficie, en dos actividades, trabajo de calidad, con grandes cambios en lo que es el bienestar de estas personas. Y finalmente, en la parte ambiental, también tenemos una serie de ventajas, como son, bueno, todo lo relacionado con el bienestar animal, o con lo que nos tocaba hoy en esta charla, que era toda la parte de carbono neutral. ¿Qué pasa con la emisión de gases, justamente? ¿Cómo se resuelve ese tema? Sí, el tema no se resuelve teniendo menos vaca, se resuelve produciendo mejor, teniendo mejores tasas de preñez, teniendo mejores recrías, acortando los turnos de corte, siendo muy eficiente en la parte de manejo del ganado, en el manejo de las pasturas. Además, podemos tener, de todo lo que se trabaje en esa parte, que es la parte más importante hoy para nuestra ganadería, la otra parte que nosotros consideramos que no tiene que estar ajena a esto, que es la de los sistemas silvopastoriles, tratar de mitigar ese metano con captura de carbono a través de los árboles que colocamos en ese potrero, no en un sistema forestal puro, sino en un sistema silvopastoril. El metano generado por la ganadería lo complementamos con la forestación, con tasas de 12 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea que podemos capturar, por año, 12, contra 1,2 que puede generar máximo una vaca, entonces estamos con relaciones de 10 a 1, cargas que no tenemos en la ganadería argentina. Yo creo que, bueno, cada caso, por supuesto, tiene que ser analizado particularmente, pero de la zona donde yo estoy viniendo, que es la zona de emisión, en noreste de Corrientes, sur de Corrientes, una zona donde tenemos ya la actividad forestal, moviéndose, hay viveros, hay contratistas, hay aserraderos, es muy fácil desarrollar un sistema silvopastoril. Reconojo que en otras zonas habría que empezar a generar todo eso, pero sí, donde se puede darle otra producción al campo, de lo que sea, manejando desde el inicio, con buenos criterios de genética, de buena plantación, de buenos manejos silviculturales, con podas, con raleos oportunos, por supuesto que es una opción válida de incremento de patrimonio de todas estas empresas familiares. ¿En cuánto tiempo puede empezar a transformarse esto, incluso en zonas óptimas como, por ejemplo, la zona de Corrientes, Norte, Misiones? Bueno, Corrientes es hoy la primera provincia forestal, tiene 500.000 hectáreas forestadas, de las cuales calculamos que un 10% de 50.000 hectáreas están bajo estos sistemas silvopastoriles. Misiones tiene 350.000, 360.000 hectáreas, de las cuales también hay unas 30.000 hectáreas bajo el sistema silvopastoril, y todo en manos de pequeños productores y de productores medianos. Yo creo que el cambio va a venir, porque, bueno, se van achicando los campos con las divisiones familiares, cada vez tenemos que, en menores hectáreas, generar más recursos para que puedan vivir nuestras familias. Entonces, por ese lado, yo creo que va a venir esta intensificación en el uso, en el mejor uso del suelo a través de complementar actividades. ¡Gracias!